¿Qué tal viajeros? Estamos en Hollywood, bienvenidos a Hollywood. ¿Qué tal amigos? Estoy en una ciudad ultra transitada, mucho tránsito en las avenidas desde este puente, que es en el recorrido por las calles de Los Ángeles, vamos para Rodney Fields y vamos a estar también en el observatorio en Dreyfield. ¡Vamos con toda! Viajeros, obviamente si estamos en la mecla del cine, estamos en la fábrica del entretenimiento, en Los Ángeles, todo es icónico en cuanto al cine, a la cinematografía. En las estaciones de metro encontramos, por ejemplo, este cinematógrafo que donó Paramount Pictures en la estación Highland Hollywood. Beverly Hills es una ciudad del condado de Los Ángeles, en ella viven muchas estrellas de Hollywood y cuenta con la calle comercial lujosa Rodeo Drive. El extenso parque Beverly Gardens Park tiene puentes y una rosaleda, además de un letrero iluminado de Beverly Hills. La opción Greystone de la década de 1920 es el telón de fondo de muchas películas. Conocido como un lugar favorito de las celebridades, el Hotel Beverly Hills se ubica entre jardines tropicales y tiene un café junto a una piscina. Les cuento viajeros que caminar por estas calles de Beverly Hills se siente uno como mosquita en leche cuando ve uno de esos carros de lujo, Ferrari, Porsche. No, Dios mío bendito. Y yo elevo mis manos y digo algún día voy a tener un carro de esos. Cuando era adolescente me soñaba con estar aquí en este lugar. ¿Qué es lo que se Me veía las películas de Hollywood y dije, algún día estaré allá. Aquí estoy, sueño cumplido. Beverly Hills, el pueblo, mejor dicho, el barrio de los millonarios. Ese es el actual edificio del ayuntamiento de Beverly Hills. En los 80 era el edificio del departamento de policía. Y aquí fue donde hicieron la película Un Detectives Suelto en Hollywood o Un Detectives Suelto en Beverly Hills de Eddie Murphy. The Comedy Store es un club de comedia estadounidense ubicado en West Hollywood en Sunset Boulevard. En este club es donde empezó su carrera Jim Carrey antes de llegar al cine de Hollywood. Recorrer las calles de Los Ángeles es fascinante porque todo el tiempo estás con la curiosidad de encontrarte a alguna celebridad de Hollywood mirando para todo lado, mirando para los andenes, mirando para los autos. Como dicen que por las calles de Los Ángeles en cualquier momento te puedes encontrar una de las estrellas del cine. ¡Gracias! 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 El local abrió sus puertas en 1927 y desde entonces, oiga bien, ha sido uno de los puntos de referencia más reconocibles y visitados del sur de California. Como les comentaba, fue construido en 1927. En la zona sur de Los Ángeles, ubicado en la montaña Hollywood, en el parque Griffith, se encuentra el planetario del observatorio Griffith. Tiene vistas del centro de Los Ángeles, Hollywood y el Océano Pacífico. Y para entrar a ver el espacio con sus telescopios, entre 3 y 7 dólares cuesta el ticket. Este es el observatorio más famoso del mundo. Es un lugar visitado tanto por turistas como por la población local y contiene una amplia selección de exposiciones relacionadas con el cosmos y la ciencia. Fue renovado desde el 2002 hasta el 2006, ampliando su espacio. Este parque y observatorio se llama Griffith porque el terreno era de propiedad del coronel Griffith, Jay Griffith. Él donó este terreno para que pudieran construir el observatorio en 1896, es decir, a finales del siglo XIX. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos usó el planetario para adiestrar a sus pilotos en la navegación astronómica. Viajeros, hasta aquí llega mi aventura en Los Ángeles. Me despido desde el planetario, el observatorio Griffith. Le digo adiós a Los Ángeles, a ustedes, acompáñenme en un próximo video, con una próxima aventura. Soy Gabo Trin, no olviden rodearse de gente ganadora y soñadora. Ah, y no te olvides suscribirte y darle like. Soy Gabo Trin. Soy Gabo Trin.